Lo mismo el caso de las facturas falsas, se volvió deporte nacional, eso no existía hace 10 años, se introdujo, de repente jovencitos eran reclutados, por eso hablo de la delincuencia de cuello blanco, de que son fifí, pero actúan en la ilegalidad o qué, nada más ese delincuente, el zorro, ¿cómo le llaman a los motes, los apodos?, el sapo, la rana, la chancla, la changa, ya no voy a seguir, nada más ellos y los otros, bien vestiditos, engomaditos y defraudando con facturas falsas, despachos, pero miles de millones de pesos y no perdían ni su respetabilidad, y lujos, residencias en México, en el extranjero, carros últimos modelos.